Madre mía, hoy ha puesto 43 grados aquí en Córdoba, Andalucía, en Buenos Aires mía. Típica botella de agua. Al final me voy a dar una miniatura para mí en redes sociales con la botella de agua. Bueno, antes de nada, un par de cosas. Acabo de subir la moto para arriba, aunque no es la de siempre. Es otra. Tengo la ventana abierta, se colará de vez en cuando algún coche, alguna moto, etc. No puedo cerrarla porque me asfixiaría. Y tengo el ventilador andando, creo que no se mete porque me estoy monitorizando y he regulado la tarjeta de audio, la ganancia de entrada hasta que yo no la escucho por aquí. Así que entonces creo yo que no se está metiendo. Si se metiera algún zumbidito de fondo ventilador, perdonadme, pero no puedo hacer otra cosa. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Yoyo Fernández, es Yoyo308 en Twitter. Uno de tantos calvos que hay en Linux. Soy Linuxero. Y esto debo decirlo porque lo que voy a contar a continuación, o de lo que voy a hablar a continuación, es muy... Bueno, viene muy al pelo. Nunca mejor dicho. Contarlo. Soy Linuxero, sí. Pero también soy multisistema. Me gusta la tecnología en general. Y ya me conocéis de sobra. Ya sabéis que uso Linux, me encanta, me apasiona, lo adoro, lo amo. Me casaría con Linux, pero también uso Macos. Me encanta. Me gusta. Lo uso a diario también. Y también uso Windows. Digo Javreba, pero lo uso también. Es decir que soy multisistema. Me gusta la tecnología en general. Uso tanto Windows, Linux y Macos, y no se me caen los anillos por usar uno u otro. También uso iPhone, uso iOS y también uso Android. Que es el poder de libertad individual que tenemos. Usar aquello que nos gusta, que nos podamos pagar, que nos podamos conseguir. Y aquello pues que simplemente aquella herramienta, aquella herramienta pues que nos facilita la vida, en definitiva. Y digo esto porque, bueno, ya sabéis que en mis tiempos he sido muy atacado. Muy atacado por usar otros sistemas y por ser conocido por Linux y usar otros sistemas. Algo que yo jamás en la vida he escondido, ni tengo por qué. Es que en definitiva no hay por qué dar explicaciones de por qué usas Linux, ni de por qué usas Windows, ni de por qué usas Macos, ni por qué usas Android, ni iOS, ni Nokia, ni por qué te gusta el jamón, ni por qué te gusta la cerveza Cruz Campo, etc. Es que a mí me... A lo que quieras, punto. Con tu vida. Es que no hay que dar explicaciones. Lo malo, en mi año de experiencia... Yo llevo Linux desde el 2004. 2004. Atentos, eh. Atento, Millennial. Llevo el Linux desde el 2004. Nivel de usuario. No quiero más, no me hace falta más. Pero sí tengo ya experiencia por tantísimos años de batallas. Y lo malo, lo que he visto con el tiempo, lo que yo mismo he comprobado con el tiempo, que lo malo es, digamos, no es usar... Siendo Linuxero, no es usar otros sistemas. Siendo Linuxero, usando software libre, simplemente porque te gusta, nada más allá de eso, que es mi caso. Lo malo, siendo Linuxero, no es usar otros sistemas, Macos, Windows, iOS, etc. Lo malo es contarlo públicamente. Prácticamente lo que yo he visto por mi experiencia, prácticamente la totalidad, no todos, pero casi la totalidad de Linuxero, de gente que usa Linux, Genial Linux, sobre libre, tienen su Windows por sí. Para jugar, para trabajar, por este X programa, etc. Entonces, hemos visto con el tiempo que lo malo no es usar Linux y otros sistemas. Lo malo es contarlo públicamente. Algo que hemos hecho mucha gente, que somos multisistemas. Y se nos ha atacado muchísimos años. A mí ya estoy curado de espantos y, en fin, en definitiva que eso ya no me afecta ni tampoco es que sea ahora mismo mi caso. Pero bueno, con esta pequeña introducción, quería un poquito poneros en situación. Voy a hacer una videocontestación aquí a otro usuario multisistema. Como es el amigo Ernesto Acosta, alias ElavDeveloper, en su canal de System Insight. Ernesto, Ernesto, a Ernesto lo conozco hace muchísimos años, cuando ambos éramos linuxeros, alegres, locuelos. Y por decirlo de una manera simpática, ¿no? Y Ernesto, al igual que yo, es multisistema. Hoy usa Windows, usa Linux, usa Macos, usa iPhone, usa Android, etcétera, ¿no? Y sí, últimamente, a Ernesto, pues, se le viene dando un poquito más de palos, como se me dio a mí hace ya bastante tiempo, que, ojo, yo, inclusive, inclusive, yo por decir en redes sociales que tenía un iPhone, he sido hasta, bueno, insultado, vilipendiado y hasta amenazado, simplemente por usar productos de Apple siendo linuxero. fijaros qué cosa amenazar a alguien por usar linux y por tener un iPhone. Fijaros qué cosa. Fuerte, ¿verdad? Pues, eh, Ernesto lleva un nodilla que tampoco de aquella manera, que también le vienen pinchoneando un poquito, y quiero hacer un poco, no es una videocontestación porque no voy a a contestarle, a rebatirle para mostrar no tanto ya una opinión discorda de la suya, que yo, hay muchas cosas de Ernesto, de 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 la app con las que no coincido y otras sí coincido. Y entonces, este vídeo lo acaba de subir hoy mismo, según mi horario, ya veis aquí abajo que hoy es día 9 y aquí pone el día 9. Y bueno, vamos a ir viendo algunos puntos que he ido apuntando aquí en un papel interesantes que creo yo que merece la pena comentar desde mi punto de vista linuxero, que me encanta, me encanta linux, ya lo sabéis. y a pesar de de usar otros sistemas, nunca lo he abandonado ni nunca creo que lo abandone porque lo llevo en la sangre. Pero de alguien que simplemente que usa, como he dicho al principio, yo uso linux porque me gusta, no tengo otro motivo filosófico o religioso más allá, simplemente del gusto personal. Y bueno, aquí Ernesto da su opinión para mis amigos criticones linuxeros. Yo me he permitido, bueno, os dejaré el enlace del vídeo de Ernesto en la caja de inscripción de YouTube y yo me he permitido bajar aquí el vídeo y lo voy a reproducir en un reproductor pues para para que se me hagan fácil avanzar porque como no edito el vídeo no pongo los cortes sino voy a irlo pasando y ya está. Ya sabes que yo no sé editar vídeo, permitidme. Así que simplemente he ido aquí apuntando los tiempos y vamos a ir comentando o voy a ir comentando la propia opinión de Ernesto sobre lo que lo que está viviendo y su opinión sobre lo que le parece todo esto. Bueno, empezamos. que no voy a mencionar aquí para que YouTube no me censure pero que lo decía en modo de broma o sea, lo decía con un tono de sarcasmo que podemos tener aquellos usuarios que como yo llevamos usando Linux un montón de tiempo porque sí, yo también soy Linuxero. Entonces, el tema es que al parecer la mayoría de las personas que me siguen en el canal son Linuxeros también y son algunos del tipo de Linuxeros que no les gusta otro tipo de sistema que no sea Linux. Odian otros sistemas que no sean Linux y yo sinceramente yo puedo entender que cuando te gusta y estás en todo tu derecho de darle a la manita para abajo e incluso si no te gusta lo que ponga en Twitter es dejar de seguirme esas serie de cosas las entiendo perfectamente nadie está obligado pero lo que no entiendes es por qué el odio. A estas alturas no entiendes por qué el odio. Yo fui joven. Lo que no entiendo a estas alturas es por qué el odio. Y he dicho una cosa que me ha parecido bastante interesante. Yo también soy Linuxero. Es cierto. Él también es Linuxero. Yo también soy Linuxero. Hay gente que piensa que porque usamos otros sistemas dejamos de ser Linuxeros. Hay gente que piensa que porque usamos otros sistemas nos convertimos en mala gente en malas personas. Realmente no lo entiendo. La gente que vemos esto como simple herramientas al final es código son herramientas en otro servicio están ahí para tomarlas. Pues simplemente eso. No podemos llevar los sistemas operativos tanto Linux como Macos como Windows al nivel de sectas y tratarlas como si fuera esto una eterna guerra que estamos sumidos que al final da un poco cosa. Ver como usuarios normales usuarios simples usuarios finales como Ernesto como yo como tantísimos otros los que seguís este canal y los que me seguís en más sitios o los que seguís a Ernesto como llevamos años con lo mismo peleándonos entre nosotros y da un poquillo ya a estas alturas ya da un poquillo de vergüencita ajena. Pero bueno yo también he caído yo también he sido así. Me he equivocado muchas veces en este sentido criticando a otra gente otras cosas otros sistemas otros software pero bueno es hora ya de terminar con toda esta sin razón en toda esta digamos un poquito de de malas prácticas ¿no? Al final solo solo somos simples usuarios que tenemos la libertad de elegir si no nos conviene algo no podemos cambiar fácilmente y ya está. Bueno vamos a seguir con el vídeo y mientras uno más crece y cuando como yo te vas a otras comunidades que no son las linuceras te das cuenta lo tóxica que puede llegar a ser la comunidad linucera yo no creo que nadie se ofenda con esto yo lo que voy a decir son unas cuantas verdades si no están preparadas para escucharlas bueno eso es decisión de cada cual pero voy a decir lo que pienso y como yo he vivido todo este tema decía que la comunidad más tóxica que yo he conocido es la linucera por el simple hecho de que tú entras ahí y no todo el mundo no todo el mundo hay personas muy buenas como por ejemplo Juan Feble de Podcast Linux Boru MV que son personas que de alguna forma evangelizan hablan de las bondades que tiene Linux como tal o Genio Linux como tal y no se venden con más nadie pero lo que decimos siempre ¿no? lo que acabo de de contar cierto es en mi en mi en mi en mi experiencia personal de tantísimos años usando Linux Genio Linux o Macos y Windows aclarar que yo cuando digo Linux me refiero a Genio Linux digo simplemente Linux por comodidad que esto ya no tenía que explicarlo ¿no? pero hay gente que todavía le molesta que digamos simplemente Linux o no digamos Genio Linux pero pero bueno yo cuando digo Linux me refiero a ya sabes no se dice Linux para referirse a Genio Linux en general bueno que que en mis años de experiencia sí es cierto que donde el peor lo he pasado y donde peor he visto a mucha gente compañeros míos también multisistemas han sido las comunidades de Linux comodidades tóxicas hay en todos los sitios ya sea en estos los sistemas operativos de Linux de Macos de Windows yo que sé en el tema del deporte quien le gusta un equipo contra el rival etcétera en el tema de yo que sé del bagoncesto de cargar de la coche lo que queráis ¿no? pero como decía antes por mi propia experiencia sí ha habido muy malos momentos en 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 esta en esta comodidad a la cual tanto quiero y a la cual tanto me ha dado y a la cual tanto yo yo he aportado pero es porque somos así ¿no? nos tomamos las cosas siempre en los extremos y voy a meter a todos yo también nos tomamos todo lo extremo yo por ejemplo esta camiseta por poner un ejemplo por no citar esta camiseta ahora me viene alguien con una camiseta verde no pues mi camiseta verde es mejor que la tuya canalla por no decir otra cosa mi camiseta verde es mejor que tu camiseta azul o mi camiseta ribu es mejor que tu camiseta adidas por poner un ejemplo y así somos lo llevamos todos los extremos no hay grises o blanco o negro y con el tiempo uno va madurando va perdiendo pelo y va viendo que no es todo blanco no todo es blanco y no todo es negro hay colores intermedios aquí Ernesto ha citado a yo pongo él ha puesto ejemplos de Boro al cual miro muchísimo Boro es una persona Boro es una persona que defiende que ama sobre el libre tiene su asociación de GenioLinosValencia.org publica constantemente usa simplemente herramientas libres etcétera lo lleva es su forma de su filosofía de vida y lo defiende a uñas y dientes y Boro al igual que el amigo Juan Poscalinus también si lo escucháis en su podcast lo mismo Juan lo verás muy raramente a Juan Febla de Poscalinus usando una herramienta propietaria que no es malo ojo que ahora porque usamos un un programa propietario no quiere decir que nos convertamos en asesinos ojo cuidado o el amigo Paco Estrada de Compilando Podcast por poner estos ejemplos que han sido mencionados hay mucha gente más como ellos son usuarios Geniolinus y Software Libre convencidos pero no atacan al que es distinto es decir no se van al extremo de atacar al que es distinto al que usa otra herramienta que no sea Software Libre o Geniolinus al que usa otra herramienta para trabajar para divertirse para ganarse la vida o simplemente por gusto y estas tres personas por poner un ejemplo que ya digo que hay muchos hay muchos hay muchos más son usuarios convencidos que viven Geniolinus y el Software Libre como parte de su vida parte de su forma de pensar parte de su filosofía personal a la cual aplican en su día a día pero son personas que no atacan al que es distinto evangelizan cuando le preguntan le enseñan enseñan pues mira pues me parece que esto es mejor por esto por esto y por esto y no acaban con la coletilla y no uses aquello porque es una ya me entendáis una porquería y no uses aquello porque no sé qué pues deberíamos ser todos que yo en tono mía culpa que yo ha habido años de mi vida que no he sido como ellos he sido usuario de Linux y he atacado a Windows he atacado a Apple a Macos y bueno a muchas también es cierto que lo hago en plan broma ya me conocéis soy andaluz cachondo y me gusta mucho la bromita pero fuera de bromas que quien me conoce sabe cuando voy en tono de broma quien me conoce sabe cuando voy en serio deberíamos tomar ejemplo de Oro de Juan Pozcalinos y del gran Paco Estrada que dice que el software libre es una al software libre no hay que ir por obligación hay que ir por elección y tiene mucha razón en estas palabras no se te puede obligar a usar software libre como no se te puede obligar a usar Windows como no se te puede obligar a usar Macos y lo mejor es en conociendo como la gente que somos multisistemas hace muchísimos años que sabemos todo lo que hay en Linux que sabemos todo lo que hay en Macos que sabemos todo lo que hay en Windows y sabiendo de por sí lo que implica cada uno tanto la parte externa como la parte interna sabiendo de por sí somos libres de elegir lo que queremos usar o deberíamos ser libres y usamos cada sistema en consecuencia sabiendo lo que usamos en todo momento entonces no tiene por qué venir nadie a decirnos oye tú estás usando esto tú eres mala gente tú eres mala persona tú eres un pi tú eres un pi y tú eres un pi y tú eres un pi y te voy a arrancar la cabeza por favor ¿en qué tiempos vivimos? ya no vivimos en cuevas bueno yo creo que vamos a seguir seguimos por aquí venga tal típico usuario que ves que todo comentario que hay es con respecto a mierda soft reflexión a Microsoft porque aquí es donde vengo con el tema de por qué la comunidad no será la más tosia que existe el colmo de los colmos es que no solamente critican a Windows y critican a Macos o a iOS o a otros sistemas sino que también critican sus propios sistemas es decir es lo típico entrar a una comunidad de Linux y ver las guerritas entre que si Ubuntu es mejor que si Linux es mejor que si Ubuntu es mejor que si Fedora es mejor que si que se yo una de las 500.000 distribuciones que hay es mejor que el resto incluso no solamente distribuciones también con el software que si Garden Life es mejor que si OpenShot es mejor que si ShortQ es mejor que si etc 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 y esto fue algo que vi el otro día aquí otra cosa que suele pasar siempre hablando de mi experiencia de Linuxero desde el año 2004 hasta ahora hasta 2020 somos mucho de atacar me vuelvo a mencionar porque también he sido así y ya hace tiempo que hice propósito de enmienda somos mucho de atacar lo diferente y los Linuxeros siempre no todos vuelvo a decir no nos podemos meter todos en el mismo saco yo he sido y me meto en el saco porque he sido también pero que no todos pero si hay una parte de la comunidad que hacen ruido hacen mucho ruido otra parte de la comunidad no es así por supuesto hace poco yo ponía en Twitter un tweet que decía yo uso Linux más y Windows cada uno que seamos lo que quiero son herramientas etc etc y ha tenido de favoritos y de retweet inmensa y ha tenido muchos retweets y muchos favoritos por Linuxero diciendo eso es eso es cierto eso es simplemente usamos lo que eso bueno pues pareciera como si el usar Linux y herramientas libres automáticamente eso te convierte o te da una especie de poder para atacar a lo contrario a lo opuesto a lo privativo y no simplemente no es así si tú estás en software libre en Linux úsalo diviértete trabaja evangeliza si quieres habla sobre sobre él pero eso no te da necesariamente ese poder para echar estiércol por no decir las otras palabras que yo tuve está últimamente muy sensible con esto sobre lo contrario y también es cierto porque también lo he vivido por desgracia y yo también he sido partícipe y de aquí pues lo digo me he equivocado muchas veces en este sentido y bueno pues de alguna manera he pasado aquella etapa y si alguien pues en su momento sin querer ofendí pues que me disculpe nos atacamos entre nosotros ya no nos basta no nos basta con atacar a Windows atacar a Macos a iOS sino entre nosotros mismos también nos atacamos que si Plasma no sé qué que si Genome que si Cinnamon que si XFC que si tu distro no vale porque es una copia y está del lado de Microsoft que si tu distro no vale porque es un clon que si la paquetería no sirve y esa distro es una auténtica basura etcétera 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 no sólo nos ha bastado atacar al de enfrente sino que entre nosotros mismos llevamos tiempo peleándonos que ya digo que no es una mayoría pero sí es un grupo que hemos que hacen y que hemos hecho un tiempo bastante ruido bueno ya sabéis o blanco o negro no hay grises muy malamente hecho bueno vamos a seguir vamos a seguir por aquí a ver por dónde vamos ok al final no vas a lograr absolutamente nada lo que vas a lograr es simplemente que la gente diga que eres un fanboy que eres un que seas un extremista o lo que sea yo recibo ataques y comentarios de gente que simplemente no les gusta que yo use macos que yo use windows que no sé ok porque esto es lo que ellos quieren que use bien y esta gente me vienen a criticar me vienen a a insultar desde sus escritores libres de su genoma de su plasma de su XFC de sus gestores de ventana de sus distribuciones libres también etc etc y yo esta gente lo que le diría es mira lo mejor que puedes hacer es quedarte calladito dedicarte lo tuyo y no venir a tocarme las pelotas por una sencilla razón una muy simple una muy simple pero es extremadamente simple tú todas tus herramientas libres y tu software libre y tu distribución libre la estas corriendo en hardware privativo hostia aquí acaba de dar un argumento que yo creo que no tiene opción a rebatir porque no existe mucha gente de la que ataca a la otra gente que usamos otros sistemas que no son libres que presumimos de nuestras distribuciones en Neolinos libres estamos usando estas distribuciones en hardware propietario todos tenemos un Acer un Toshiba un HP un Dell un Lenovo muchas más marcas y ese hardware es propietario hay muy poca gente que tenga hardware libre muy poca gente es escaso ojalá existiera más pero es escaso y caro y el poco que hay también es caro entonces yo he visto alguna gente de los que defienden de esta manera tan extrema también defender que bueno es que el Intel si el Intel si el Firguare no es propietario no sirve o bueno es que pues entonces si somos consecuentes si queremos defender totalmente la libertad Neolinos sobre libre y vamos arrollando luego no podemos conformarnos y achantar a que el hardware sea propietario es una incoherencia no uses Intel no uses AMD que aunque Intel use drivers libres NVIDIA use drivers libres yo que sé que más que más AMD use drivers libres el propio hardware no es libre el propio hardware es propietario y el propio Firguare de este hardware no es libre si queremos ser consecuentes 100 por 100 mil por mil deberíamos hacer como Richard Stallman y usar hardware también libre pero es difícil de conseguir es muy escaso y es caro y ojalá ojalá que hubiera lo mismo que te compras en un supermercado un Acer un HP o lo que quieras ojalá hubiera también la opción de hardware y firmware totalmente libre pero no la hay así que si seas consecuente hay que ser consecuente hasta el final y no conformarse a que el firmware y el hardware sea propietario porque si estamos presumiendo de que usamos todo libre al final el hardware no es libre no podemos presumir no estamos siendo consecuentes así que bueno vamos a seguir ok por aquí está el siguiente punto aquí está venga una yo eso realmente no lo entiendo el software privativo es una digamos una herramienta es un pedazo de software una pieza de software que simplemente es privativa porque su autor su creador no le da la gana compartir ese código porque a lo mejor tú estás usando una tecnología que no quiere compartir con nadie porque a lo mejor esa tecnología depende que coma él su familia sus abuelos sus padres que se yo porque los desarrolladores de esos privativos son personas como tú y como ellos que también tienen derecho a hacer dinero a mantenerse bueno otro punto aunque si se ha habido casos y hay casos y hay una mayoría de casos que bueno que sobre todo pasa en en los grandes software de las grandes compañías en las redes sociales propietarias que eso yo prácticamente ya sabemos cómo funciona en Facebook Twitter etcétera ¿no? pero aquí Ernesto dice que bueno que no necesariamente no necesariamente el software privativo cerrado significa que vaya a ir a por ti a cortarte la cabeza ¿no? no necesariamente quiere decir que sea malo que te espille que a verlos habrá por supuesto no digo que no pero bueno si una compañía o un desarrollador cualquiera ya sea puede ser también independiente pues quiere hacer un programa de software voy a poner el caso de un programa que yo uso para audio en Macos que se llama Audio Hijack al cual pagué vale 60 y pico euros 68 creo que me ha gustado en su tiempo y es un programa que hace con el audio lo que quieras de mil maneras distintas es una auténtica navaja suiza en el tema de audio en Macos y bueno es un software cerrado de pago y que se dedica simplemente a al audio no quiere decir que Audio Hijack por ejemplo sea malo que no se esté espiando ni que sea un complot simplemente es una herramienta de una empresa una pequeña empresa en este caso que bueno que su medio de vida es este programa este software tiene varias herramientas más de audio para la gente que hace radio para la gente que hace podcast para la gente que hace videos etcétera y es su manera si esa empresa hay 5 o 6 o 7 desarrolladores trabajando en esta herramienta de audio pues es su empresa su manera de ganarse la vida no quiere decir ahora que esta herramienta este software de Audio Hijack sea malo de por sí por naturaleza simplemente porque por el hecho de ser cerrado es decir que por el simple hecho de que sea cerrado no quiere decir que sea malo evidentemente evidentemente que el software sea abierto que sea que sea libre es mucha mejor opción porque vemos ahí el código aunque no lo entendamos pero alguien lo auditará porque si a mí me dicen el código por ejemplo de Simple Skin Recorder que es libre creo me lo ponen en bandeja me lo ponen todos el código fuente todos los ficheros yo no soy desarrollador yo no voy a entender qué dice pero alguien que entienda puede auditarlo perfectamente evidentemente es mejor opción evidentemente ojalá el software como este por ejemplo Simple Skin Recorder con el que estoy grabando escritorios si pudieran los desarrolladores ganar la vida con él y cobrarlo pero qué pasa que si el programa es libre es abierto está de manera gratuita vuelvo a Audio Hijack yo pagué 68 euros por un programa de enrutamiento de audio y grabación de audio y de emisión de streaming si Audio Hijack fuera libre y gratuito y estuviera en su página para bajarlo y pusiera 68 euros siendo gratuito ¿alguien lo pagaría? o dejo cinco segundos que penséis dos tres cuatro cinco habéis acertado prácticamente nadie lo pagaría yo sí lo pagaría siendo libre porque es un programa al cual le saco rendimiento diario y me facilita la vida enormemente y me facilita mi trabajo pero vosotros que la mayoría pagaría un programa volvemos aquí a Simple Skin Recorder si estuviera en su PPA en su página web para bajarlo de manera gratuita con un precio puesto vamos a poner 10 euros no vamos a ponerle caro alguien pagaría Simple Skin Recorder siendo de pago aún siendo libre y gratuito muy poca gente pero habría otros que sí pagarían ejemplo la gente que dona Linux Mint que dona Audacity que dona Debian que dona Arch que dona KDPlasma que dona Genome pues esta gente que suele donar porque puede y porque está en su forma de ser pues seguramente sí pagaría pero son una minoría la mayoría no pagaría y esto lo digo desde mi experiencia de Linuxero del año 2004 no hablo sobre qué me han contado sino abro lo que yo mismamente he vivido y he ido viendo vamos a seguir ya quedan pocos puntos no vamos a revisar el vídeo completo si no le vamos a dar demasiada publicidad a Ernesto a ver por dónde iba ok venga seguimos por aquí venga seguimos de guerra contra software privativo como si por ser tú un usuario de software libre fuese a ser mejor persona yo sé que mucha gente se lo creen yo sé que mucha gente se piensan y se lo creen muy muy en su interior de que usar software libre te hace mejor persona que eres una persona más bella más brillante y no realmente no realmente no lo que te hace a ti mejor persona es simplemente respetar que el resto de los otros usuarios que hay por el mundo usan lo que les dé la gana eso es lo que te hace a ti mejor persona otro punto con el que coincido no por usar software libre era mejor persona se suele demonizar creo que se dice ¿no? a la gente que usa software propietario se suele asociar que como usan software cerrado ya son mala gente ya son ya tienen cuernos como el diablo no es así ni usar software cerrado te hace mala persona ni usar software libre te convierte en mejor persona que yo he conocido cada caso en ambos sitios no tampoco vamos a referir a nadie en concreto pero que simplemente por el hecho de de que uses software libre herramientas libres no te hace un santo no te hace buena persona ni te hace más como dice Ernesto más bello y más brillante si si usar software libre te convirtiera en un ángel en algo en alguien bello yo sería un modelo ¿no? no tendría esta barriguita tendría pelo no estaría pelado como dice lo argentino no estaría pelón como decimos nosotros fijaros yo que careto tengo y eso es software libre a lo mejor como uso Windows y Macos por eso me ha venido todo el tema este no usar software libre no te convierte en mejor persona ni usar software cerrado te convierte en mala persona lo importante es que uses lo que uses respetes al prójimo que comes que comas y dejes comer usa lo que quieras con total libertad pero respeta lo que usa el prójimo eso es lo que te hace mejor persona respetar a los que son distintos a los que escogen otro camino a los que son diferentes respetar en definitiva al prójimo que es la base de cualquier religión yo no soy religioso pero bueno que es la base de cualquier religión quiera a ti mismo valórate a ti mismo pero respeta a los demás ¿no? eso es lo que te hace mejor persona no usar software libre vamos a seguir vamos a seguir por aquí esto cualquiera que entienda haría cortes en el editor de vídeo yo no sé editar yo lo hago así que me es más más cómodo y más rápido por otro por otro de eso venga como también yo veo en Twitter en otros lugares no que si los Mac que si son muy caros que si están sobrevalorados que patatín que patatán mira sí estamos de acuerdo en que los Mac son caros estamos de acuerdo que a lo mejor te encuentras el mismo hardware por menos precio o parecido un hardware parecido al menos precio estamos de acuerdo en eso pero quizás lo que no estamos teniendo en cuenta es que los productos de Apple por poner un ejemplo porque es otra compañía pero los de Apple no son para ti ni son para mí quizás son para personas un target específico que no les preocupa este dinero por determinado hardware que no otra cosa que coincide con tener en esto los que nos vemos en esto de la tecnología del hardware los que nos gusta el cacharreo el cacharreo en general ya sabéis móviles tarjetas gráficas microprocesadores marcas etcétera pues estamos acostumbrados a a verlo cuando sale por ejemplo cuando sale el último macos ya que ha puesto Ernesto el ejemplo de Apple enfocado profesionales la la los que llevan el el apellido pro hay un aluvión hay un aluvión de críticas que si vale cinco mil seis mil siete mil euros o el último mac pro por ejemplo que si lo pones tope de gama al máximo con todo con todo no el base sino empiezas a sumarle cosas cuarenta cincuenta sesenta mil euros pero es que esos equipos no son para nosotros son pro son para estudios para empresas criticamos solemos criticar curiosamente la gente que más critica los productos de Apple son los que nunca se lo van a comprar la gente que critica los productos de Apple son los que nunca se lo van a comprar que sentido tiene eso o sea lo que te guste es que yo con lo que vale este mac me 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 armo cinco PCs gaming y me sobra para tres Xiaomi pues cómprate los cinco PCs gaming y te compra los tres Xiaomi y que que me cuentas cómpratelo es que no lo veo sentido que luego no se lo compran tampoco es que yo con mi móvil de doscientos euros hago lo mismo que tú con tu iPhone de mil euros y soy feliz mira perfecto ole que quieres que te diga te pongo un monumento pues cómprate el Xiaomi de doscientos euros si te basta y te sobra es fantástico es que no hay nada que alegar no hay nada que contradecir ahí si te si te basta con un Xiaomi de doscientos euros o de ciento cincuenta que haber los haylos perfecto pero hay gente que le gusta un determinado hardware hay gente que le gusta un determinado software y si no es para ti si tú no estás dentro del mercado dentro del target que dice Ernesto de esa gente que va destinada este producto específico es que no es para ti tú cómprate lo que es para ti o lo que te guste es totalmente lógico a mí me gusta yo que sé me gustaría tener un un Dell XP developer edition de estos topes de guay o un Slimbox configurado un Slimbox quimera configurado al máximo o un van al máximo pero en este momento como está la vida pues no lo puedo permitir pues no me lo permito y me conformo con lo que tengo que me quiero comprar algo y tengo la posibilidad de comprarme a plazos me lo compro a plazos como se ha hecho toda la vida como hago yo siempre pero si sale un producto por ejemplo volvemos a ver el Mac Pro que es para estudios que no está hecho para mí porque realmente no está hecho para mí yo en mi cochinera tecnológica no voy a meter un ordenador de 70 mil euros yo no voy a criticar esos 60 70 mil euros de Mac Pro porque no es un producto para mí nadie se queja de que un Ferrari o un Lamborghini valga tanto no ¿a que no? porque se quejan de que un Mac vale tanto un producto que no es para ellos ni se lo van a comprar jamás en la vida nadie se queja de la última AMD en gráfica con 16 gigas de RAM que corre el último juego a no sé cuánto frame por segundo y una cosa nadie se queja ahorran para ver si se la pueden comprar para jugar a ese videojuego es que se cae se cae por su propio se cae por su propio peso hay cosas que que no son para nosotros simplemente hay que pasar simplemente hay que pasar y y punto y bueno vamos a ir ya finalizando con el con el último punto que dice aquí por aquí el amigo Ernesto vamos a ver ahí está venga ahí está dale y para terminar hablar de esos usuarios que llegaron ayer a Linux a la comunidad open source y vienen a darte cátedra o sea tú llevas aquí 10-12 años usando toda esta historia te van a hacer sistemas arriba abajo de piel pasa a ver lo bueno y lo malo pero no tienes que aguantar que vengan gente que llegaron ayer como quien dice a darte cátedra de libertades de las cuatro libertades de las bondades de la otra historia no señor mío no me hace falta llevo muchos años en esto y sé lo bueno y lo malo que tiene Linux y tienen el resto de los sistemas y sé las limitantes que tienen y si me voy mañana a Macos o me voy a Windows de hecho yo uso Macos uso Windows uso Linux en este ordenador en este lo estoy usando en el que estoy grabando ahora entonces si yo sé las ventajas que me da cada uno yo estoy en mi libre derecho de usar el que yo entienda para lo que yo entienda y esto es algo que mucha gente no acaba de entender esto es algo que mucha gente no acaba de entender no tengo más que darle la razón lo que ha dicho antes es algo que suele pasar a mí en Twitter yo a veces pues pongo un tweet ya sabéis que yo estoy muy activo en Twitter y de vez en cuando pues pongo cositas que si Ubuntu ha salido que si Debian que si Fedora que si Paca por poner no lo pongo con ningún tipo de motivo algunas cosas suelo dar mucho feedback feedback a Linux a GenioLinus a software libre doy mucho feedback en mis redes sociales cada vez que sale una nueva versión de software de kernel de una nueva versión de distro doy mucho feedback tanto en Twitter en mi cuenta YoyoFernández arroba yo308 en mi cuenta de San Morejo Geek arroba San Morejo Geek como en mi canal el Telegram que hay ya mil y pico suscriptores también suelo dar mucho feedback a Linux y a portales tecnológicos el canal se llama San Morejo Geek que es el canal se supone para simplemente mi proyecto pero doy feedback y publicidad a todo el mundo no se me caen las uñas por darle feedback a otra gente en absoluto pues algunas veces que dejo cosas en Linux por dejar sin más intención ni siquiera con intención de que me respondan por dejarlas ahí simplemente ahí para que se lean y ya está me viene un usuario nobles como dice Ernesto dándome catedra diciendo es que esto pam pam que esto no sé qué que esto no sé cuándo y yo digo para mí a veces contesto y a veces no y a veces contesto con ironía y a veces contesto de forma simpática y a veces simplemente no contesto evidentemente no puedo contestar a todo el mundo y tengo ya muchos seguidores en twitter y recibo muchas menciones algunas se pierden otras twitter no me las llega a notificar he notado que últimamente algunas respuestas no me aparecen en menciones y las veo de casualidad en mi timeline pero no me aparecen no sé por qué será cosa de twitter pero me viene mucha gente joven que ha empezado en Linux ahora poco dándome lecciones como si yo no conociera si hablo por ejemplo de Ubuntu dándome lecciones de Ubuntu si hablo de Debian dándome lecciones de Debian si hablo de Fedora yo qué sé como si yo no conociera todo esto claro gente por otro lado es comprensible el bueno comprensible entiendo porque a lo mejor no me conocen y se creen que yo he llegado aquí ayer y que uso Linux Mint porque no sé usar otra cosa porque soy un Nobel uso Linux Mint porque me gusta simplemente entonces hay gente que te viene así cuando tú llevas el Linux desde 2004 como yo y yo cuando me vienen así como he dicho antes a veces contesto de una manera o de otra nunca faltando respeto eso sí y otras veces me río por no llorar simplemente ¿qué me vas a venir tú a contar a mí? Millennial Linuxero por llamarlos cariñosamente a mí a un perro viejo que yo cuando empecé a usar Linux tenía flequillo y fijaros yo ahora me tengo que hacer la raya con una tiza así que ¿qué querés que diga en este sentido? pues venga pues nada más simplemente quería comentar en este caso en este caso estoy de acuerdo con Ernesto en todos los puntos quizás porque los dos somos multisistemas quizás porque los dos pues bueno no estamos bien vistos dentro de una parte de la comunidad linusera por por el simple hecho de ser multisistemas porque hay gente que piensa que por usar usar software propietario como simples usuarios aquí no estamos hablando de desarrolladores ni de empresas pues por usar este tipo de software ya somos mala gente y nada más somos personas que vemos esto como simples herramientas a nuestro servicio para que nos faciliten la vida o nos faciliten nuestro trabajo o nuestro entrenamiento o nuestro hobby en ningún caso somos gente que tomamos los sistemas operativos como sectas o como o como religiones una gran mayoría según vuelvo a repetir según mi experiencia de la gente que usa linus genio linus usa windows también para lo que quieras y y vuelvo a repetir lo malo no es que uses windows o macos usando linus lo malo es que lo cuentes públicamente ese es el doble rasero de algunos lo malo es contarlo públicamente porque ya te señalan y ya te hacen la cruz y esto no es más que un sistema operativo una herramienta al cual me encanta desde aquí esto le declaro mi amor profundo a linux min pero es una herramienta es un montón de código no es que se me ha aparecido el del cielo me ha dicho no simplemente eso así que os convido a que seamos todos como boro como juan poscalinus y como compilando podcast Paco Paco Estrada usemos lo que nos gusta con total libertad usemos lo que nos gusta con total alegría con total devoción pero respetemos a las demás opciones al que está en el otro lado y desde aquí debo voy a estar sincero lo mismo que ha sido honesto yo llevo mucho tiempo mucho tiempo también comodidades de macos en windows no porque no es aunque lo uso de vez en cuando no es un sistema favorito pero también lo tengo no le doy fee baja a windows porque no lo uso pero sí llevo muchos años en 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 comodidades de macos tanto en grupos telegram como en grupos de twitter etc y jamás en la vida he visto los ataques a otra gente que no usa macos a otra gente por ser distinta por no ser maqueros un maquero es muy raro prácticamente imposible muy raro que tú veas insultar a alguien porque usé linux no jamás verás a un maquero muy rara de sesiones tiene que a lo mejor hay uno pero yo no lo conozco jamás en la vida en las comunidades donde yo estoy he visto a un maquero insultar a alguien porque use linux jamás sin embargo si he visto a gente linuxera insultar a alguien porque use macos y yo mismo lo he vivido muchos años en mis propias carnes nada más ya me comentarás abajo siempre del respeto eso sí también digo que cualquier comentario que no sea así del respeto con insultos lo borraré sin piedad no me caso con nadie si tienes una opinión distinta diferente puedes dejarla abajo en los comentarios de este vídeo puedes dejar tu opinión etc 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 yo yo Fernández yo yo 308 en Twitter si te ha gustado el vídeo dale a like suscríbete activa la campanita para que te avise YouTube de nuevos vídeos comparte este vídeo con todo el mundo y bueno ya sabéis también podéis escucharme en Samaria Jockey Podcast y también podéis leerme en salmorejogic.com chao